... Nuevos parquímetros, ¿lo has utilizado alguna vez? Sí, lo he utilizado, pero... ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Bueno... ¿Te enteras o...? Sí, 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 ya llevamos varios días con ello. ¿Tu coche es de los que los bonifican o es de los que más pagan? De los que más pagan. Tiene ya 11 años el coche. Sabes que es por zonas, ¿no? Por zonas, por contaminación fiscal. ¿Crees que es una buena medida? ¿Cómo lo ves? Pues los que estamos aquí trabajando todos los días, pues es una pasta, pero bueno. ¿Y qué tal? Más o menos, que sinceramente casi no me entero. ¿Por qué? ¿Lo ves más complicado que el anterior? Sí, un poco. ¿Qué es lo que te complica más? El poner la matrícula. ¿No te la sabes? No. ¿Sabes que pagas más por coche y por zona? No sabía. ¿Cuánto tiempo tardaste en sacar el primer ticket con este nuevo parque? 15 minutos. ¿A qué se debe este cambio? No sé, la seguridad que usaba más de los coches. Y cuál está que usamos con la tarjeta, porque a veces los tickets se cambiaban y se regulaban unos por otros. ¿Qué le parecen las nuevas tarifas? Tienes que meter esto mayormente para gente que esté más capacitada. Lo suyo es que eches un dinero y te doy un ticket y punto. Y luego lo que pasa es que a nosotros nos dan 5 horas como máximo. ¿Qué jornada tiene más y más de 5 horas? Ninguna. ¿Qué le parece que se pague más según la zona en la que aparte...? Nada, nada, nada. Ya pagamos vehículos cuando vas a la ITV. No pasas eso de los humos. ¿Y los que están circulando no contaminan? ¡Henos, nada, nada!